Fintech o tecnología financiera son las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros, puestos a disposición del público vía internet, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares. De esta manera promete que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los que ofrecen la banca tradicional. Las Fintech ofrecen herramientas tecnológicas que ayudan a la realización de actos jurídicos relacionados con el dinero de forma eficiente, sencilla y con costos razonables. Estas se dividen en cuatro segmentos, herramientas de operación y medios de pago, conocimiento del cliente y Big Data, seguridad e identificación de personas, dinero electrónico. Las Fintech son generalmente startups o empresas emergentes expertas en nuevas tecnologías que quieren captar parte del mercado dominado por grandes empresas, que a menudo son lentas y poco innovadoras en la adopción de nuevas tecnologías. Estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y ventas de títulos financieros, así como asesoramiento financiero. Las áreas en las que se desenvuelven son pagos y remesas, préstamos, gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, crowdfunding o financiamiento de proyectos, gestión de inversiones, seguros, educación financiera y ahorro, soluciones de scoring, identidad y fraude, trading y mercados. Las Fintech son atractivas principalmente para jóvenes, ya que la mayoría de ellas están vinculadas a tecnologías relacionadas con dispositivos móviles y generalmente no hay necesidad de ir a una sucursal para llevar a cabo algún trámite, por lo que son innovadoras y flexibles al público. Es importante mencionar que las Fintech tienen como atractivo principal realizar préstamos con recursos que obtienen de otras personas dispuestas a prestar su dinero por un rendimiento, lo cual se traduce como una forma rápida de obtener financiamiento. Ahora bien, la persona que presta el dinero lo hace bajo el riesgo de que no le paguen y por si algún motivo la institución no procede adecuadamente, es decir, que no actualiza el historial crediticio o el saldo de crédito no es satisfactorio, el deudor no tendrá quien lo respalde legalmente, ya que este tipo de instituciones no se encuentran reguladas. De acuerdo con Fintech Radar, México es el país líder en América Latina en el sector Fintech, con 238 empresas mexicanas Fintech identificadas, lo que lo coloca por encima de Brasil, su principal competidor en la región. A continuación te diremos las 5 empresas Fintech más populares en México, Cubo Financiero, Conecta, Akiva, Banco All y Bitso.